Yo aprendí a tener confianza en mí Y supe cuando tenía confianza en mí Que creía mucho en mí El día que me atreví a sentarme en un piano Porque muchas de las gentes dejan de verme Pero créame señora que estoy aquí A diferencia de otras gentes que ve usted que están ahí Pero no están haciendo ni mal Por debajo de la mesa Acalicé tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada en aquel mi cara Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan buena Llenen van Y me muero por llevar Al rincón de mi guarida En donde esconde un beso O matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Si sabe qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú Me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fumirías Tal vez te fumirías A esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú Me haces sentir Que no hay momento Que no hay momento que yo pueda estar Sin ti Me absorbes en espacio Y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Porque no puedo estar Sin ti Sin ti Sin ti Esta tarde vi llover Mi gente fue a ver Y no estabas tú El otro yo vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi que te corré Y no estabas tú Te veo Te veo Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma De sentir De vivir De morir Y a tus sombras seguir Así Yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé No creo que amé No creo que amé Un día me lo quiera Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Tendrías que enamorarte Lo que sé yo de ti Para así saber Cuánto yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Y cuando un mexicano dice que Te amé más que a mi madre Y está bravo ya Está bravo ya Son palabras mayores Porque la gran mayoría de veces Siempre dice el mexicano Si tuvieras esmerado un poco La sopa te hubiera salido Parecida a la que mi madre hace Así hubiera dicho No, Dios quiero que sepas Cuando mi padre salía de mi casa Como mi madre lo iba a despedir Y le decía Papacito lindo Que Dios te bendiga Y tú nada más me dices Que te vaya bien Pancho Como yo te amé Shalom